Aquí tengo a los sirvientes que producen té verde Esos tontos genuflexos que cobran por obsecuente Malembe, malembe, se compran, se venden Operan y mienten, té verde se venden Inventan, se venden, todos son secuentes té verde se venden, de olivos sirvientes Se compra, se venden, malembe, malembe Para los camaleones té verde se venden Ay, el Diego Alcahuete Para los mentirosos que compran y ofenden Ay, té verde y billete Para los mercenarios té verde y malembe Ay, malembe, malembe Para los fascistas que admiran a Guevete Ay, malembe, malembe TBR es cosa mala para el justo y en los round Solo mienten y destruyen pa' que aplaudan a los malvados Malembe, malembe Y malembe es justo y siro pa' que dice la verdad Malembe, malembe No habrá chorro que se escape cuando se vayan los cabros Malembe, malembe Para los caballones que por guita se venden Ay, malembe, malembe Quiero la voltereta del trece pa'l siete Ay, malembe, malembe Cobran de la rosada, de ellos son sirvientes Ay, malembe, malembe Se dicen progresistas y se inspiran en Guevete Ay, malembe, malembe Ay, malembe, malembe Ay, malembe, malembe Ay, malembe, malembe Gracias.